La clase Slava, con designación soviética Proyecto 1164 Atlant, es una clase de cruceros de misiles guiados diseñados y construidos en la Unión Soviética para la Armada Soviética y actualmente operados por la Armada Rusa. El diseño comenzó a finales de la década de 1960, basado en el uso del misil P-500 Bazal, y estaba destinado a ser una alternativa menos costosa de propulsión convencional a los cruceros de batalla de la clase Kirov de propulsión nuclear. Todos están ahora armados con misiles P-1000 Vulcan Asm, desarrollados a finales de la década de 1970 hasta fines de la de 1980. Hubo un gran retraso en este programa mientras se resolvían los problemas con el Bazal. Estos barcos actuaron como buques insignia de numerosos grupos de trabajo. Todos los barcos se construyeron en el astillero 61 Comunar, en Nikolaev, República Socialista Soviética de Ucrania. La clase fue una continuación de la clase Kara Crucero que la Armada Soviética tipificó como un gran barco antisubmarino, Rus B-PK, construido en el mismo astillero y parece estar construido sobre una versión estirada del casco de la clase Kara. La clase Slava se designó inicialmente como la Comunó, combatiente del Mar Negro 1, y luego se designó como la clase Krasina durante un breve período hasta que se observó a Slava en el mar. Los lanzadores SSN-12 están fijos, mirando hacia adelante a una elevación de alrededor de 8 grados sin recargas disponibles. Como no había nada revolucionario en el diseño de la clase, los observadores occidentales sintieron que fueron creados como una barrera contra el fracaso de la clase más radical de Kirov. La plataforma del hangar para helicópteros está ubicada a media cubierta debajo de la plataforma de aterrizaje con una rampa que conecta los dos. Originalmente se planearon 10 barcos, pero con el colapso de la Unión Soviética solo se completaron tres. Se botó un cuarto barco, pero la construcción final sigue incompleta y el barco no se ha puesto en servicio. Tras el colapso y el resurgimiento de la nación de Rusia, los tres barcos terminados sirven en la Armada Rusa y el cuarto barco incompleto, rebautizado como Ucrayina, es propiedad de Ucrania. Se han hecho esfuerzos para completar y actualizar el barco inacabado. En 2010 Ucrania declaró que junto con Rusia trabajarían juntas en el proyecto. Rusia también ha expresado interés en comprar el barco que Ucrania había ofrecido a la venta anteriormente. Sin embargo, a principios de 2011 no se ha llegado a un acuerdo final de entre los dos países sobre este tema. La Armada Rusa tiene planes para amplias mejoras de todo su Slava, barcos de clase durante la década de 2010. Completar el trabajo en Ucrayina puede servir como un banco de pruebas para esto. A mediados de 2016 el cuarto casco permanece a flote en el astillero sin terminar. Las características generales son desplazamiento de 9.800 a 10.000 toneladas estándar de 11.200 a 12.500 toneladas a plena carga. Largo 186,4 metros. Manga 20,8 metros. Calado 8,4 metros. Propulsión, motores GTUM21, 2 turbinas de gas de crucero M74, 4 turbinas de gas de impulso M90, 2 turbinas de vapor de crucero, 2 calderas de gas de escape, 4 turbinas de gas M8KF, 2 ejes, 130.000 HP, 97.000 kW. Velocidad, 59 km por hora. Distancia operativa, 5.560 kilómetros a 18 nudos. Tripulación, 66 oficiales y 419 marineros. Sensores y sistemas de procesamiento, radar, MR-800 Bosco, Top Air 3D búsqueda aérea de largo alcance, MR-700 Fregat, Topster, dos primeros, o MR-710 Fregat MA, Top Plate, segundos 2, búsqueda aérea 3D Sonar, MG-332 Tigan 2 toneladas, Bui no se montado en el casco LF, Platina, Orsetail MFVDS. Control de incendios, Control 3R41 Volna, Top Dome Sociedad Anónima N6 Sam, Control MPZ-301 Baza, Pogrow Sociedad Anónima N4 Sam, Control Argument, Fronto Orse SSM. Guerra Electrónica y Señuelos, Suite Colcho con Interceptación Gursora IB, SIDE Blobe, MR-404 Run-2 Hammers, Bay Crown Intercept, Bay Push Intercept, dos señuelos PK-2RL, 12 señuelos PK-10RL, solo en las dos últimas unidades. Armamento, 16 misiles antibuque P-1000 Vulcan, SSM-12 Sandbox, 64 S-300F Ford, Sociedad Anónima N6 Brumbe. Misiles Tierra Aire de Largo Alcance, 40 OSA-M, Sociedad Anónima N4 Gecko, SR-SAM. Cañones, un cañón doble AK-130 de 130 mm L-70 de doble propósito, 6 cañones sistema de armas de cercanía 1 AK-630. Torpedos y otros, 12 torpedos antisubmarinos RBU-6000, 10 torpedos 533 mm. Helicópteros transportados, un CAMOB K-25 o un CAMOB K-27. ¡Suscríbete al canal!